El Canyol Cómo llegar a una estación cuando la pierda un gante Cómo entrar en depresión hasta pensar en matar a tu parte Me enroste, pero en la otra parte Queriéndose el león, acabo haciendo la carne Vestia de negro para entrar en la morgue Estéa de rojo pa' cenar con tus padres Mi vida es como la zoja mala llena de contes Tengo marcas en la piel de las que no quiero hablar de Arde mi sangre y agua cuando abraza mi cuerpo Lento como el último trago en el desierto Entro y me quedo si me gusta lo que siento Lo bonito de mi vida se lo lleva el viento Vendo mi corazón por lo que valga el peso Guerra con el amor, enamora del sexo Éxodo, mi bebida derrama en tu pecho Éxodo, el nexo tiene nuestro universo Mi bebida derrama en tu pecho Enamorable El cuerpo gélido como un cadáver Dame a beber jarabe, quiero ver a que sabe La mía de enfermo grave, estragalo mientras suave Cabe en el mundo grave, quieren volar en mis aves No somos tan iguales, hay diferencia Nadie nace listo para esta penitencia Sentencia, la jueza ha disfrutado mi presencia Quiere volver a ver, me alega falta de evidencia Vulencia, sabores, se trafasa creencias Se pone en mis temas porque quiere potencia En urgencias, no sé por qué le atrae la violencia No soy mala gente, pero tengo carencia Paciencia, no todo lo demuestra la ciencia Tengo alguna tara, pero buena conciencia Demencia, pienso defender mi inocencia Cuenta tu versión, que juro la audiencia Cadencia, parada y ambulancia tardía Si paso por mi cabeza, soy satara la media Vía, rapina en la vena fría He gastado sin vida a estos amores Dos mil noches con chicas desconocía Tengo la luz de un día, pero no quiero dejar de carmen Dame un abrazo fuerte, antes que sea muy tarde La gente que miente entre la pared y el sol No entiendo por qué a los heridas se le llama cobarde Mi bebida déjame en tu pecho Enamorable Mi bebida déjame en tu pecho Enamorable Se ponen mis temas porque quiere potencia Se ponen mis temas porque quiere potencia Se ponen mis temas porque quiere potencia